Luego tenemos a Henrik Ibsen, que es una persona muy famosa de Noruega, y que creo que después les voy a hacer un video hablando justamente sobre él. Lo genial de esto es que podamos ver los diferentes tomos de sus historias con diseños en Art Nouveau. ¡Suscríbete al canal! Y que se haga videos sobre historia, sobre personajes famosos y sobre cultura, entonces decidí que hoy era el momento adecuado para hacer un video sobre el dramaturgo más importante de Noruega. Su trabajo es reconocido a nivel internacional y es considerado el padre del realismo y del drama moderno. Incluso según lo que leí, sus obras son las que más se ponen en escena después de las de William Shakespeare. ¡Shakespeare! Pero bueno, antes de comenzar tenemos saludos para... Yayo Vidal y su prometida Paula Rueda, Agustina Landowski, Patti Pacheco y Nathalie Pérez. ¡Saludos! El 20 de marzo pasado se celebró el cumpleaños 189 de Henrik Ibsen, que como ya lo mencioné, es el dramaturgo noruego más importante y más famoso. Entonces pensé que podría ser muy interesante el hablarles un poquito sobre su vida, porque yo estoy muy segura de que ustedes han escuchado al menos alguna de sus obras y probablemente no se han dado cuenta de que es de origen noruego. Henrik Ibsen nació en 1828 en la ciudad de Skien y fue el hermano mayor de seis hermanos. Sus padres provenían de familias muy importantes de la aristocracia y su papá Knut Ibsen era un comerciante. Pero cuando Henrik tenía ocho años, la fortuna de la familia cambió y tuvieron que declararse en bancarrota. De hecho, gracias a esto tuvieron que vender una de sus propiedades más famosas y tuvieron que irse a vivir a una pequeña casa de campo. Los problemas financieros de la familia tuvieron una influencia muy grande en las obras de Ibsen y de hecho muchas veces tomó inspiración tanto de sus padres como de su familia, creó varios personajes basados en ellos o incluso a algunos les llegó a poner el nombre de algún familiar. Algunos de los temas que Ibsen toca en su obra son sobre dificultades financieras, problemas morales o incluso el sufrimiento de las mujeres y el último es basado en su madre. De hecho, podríamos decir que su mamá fue una de sus inspiraciones más grandes ya que a ella le gustaba muchísimo el teatro y llevaba al pequeño Ibsen a que pudiera ver todas las obras. Entonces podemos suponer que esto fue lo que despertó su interés en las obras de teatro. Pero cuando Henrik tenía 15 años, se vio forzado a irse a una ciudad llamada Grimstad, a dejar la escuela y a volverse aprendiz en una farmacia. Cuando no estaba trabajando, se la pasaba leyendo muchísimo y tratando de estudiar latín para poder obtener un documento llamado Atrium que le permitiría accesar a exámenes de la universidad. Pero en 1846 Ibsen tuvo por ahí un romance con una empleada de la limpieza. ¿Y qué creen que pasó? Pues nunca, nunca llegó a conocer a ese hijo, pero fue un padre responsable, digamos, porque le pagaba manutención cada mes hasta que él fue un adolescente. Henrik decidió mudarse a Cristiania, que en esos tiempos así se le llamaba la ciudad de Oslo, pero antes de llegar a Oslo, Cristiania, decidió visitar a sus padres en Skien. ¿Y qué creen chicos? Esa fue la última vez que Henrik vio a sus padres, porque sus padres se unieron a un movimiento religioso súper estricto, en el cual se creía que la literatura venía del diablo. Entonces podemos suponer que o sus padres ya no quisieron verlo, o él decidió no volver a ver a sus padres. Al llegar a Cristiania, él todavía tenía esa intención de entrar a la universidad, pero ¿qué creen que le pasó? No pudo entrar a la universidad porque no pasó todos los exámenes de admisión. Pero no se preocupen porque lo que él hizo fue no darse por vencido. Decidió que ya no iba a entrar a la universidad, o bueno, ya no iba a intentar entrar a la universidad, pero que iba a seguir escribiendo. Y fue así que en el año de 1850 publicó su primera obra llamada Catilina, pero esta obra nunca se puso en escena. Y ya estando en Cristiania, él asistió a una escuela que le ayudaba a los jóvenes a poder estudiar un poquito más para seguir adelante, y en esa escuela también conoció a algunos escritores. Uno de ellos fue uno muy importante llamado Björnstierne Björnstund. ¿Eh? Los reto a que digan su nombre cinco veces seguidas y sin equivocarse. Björnstierne Björnstund. Que de hecho, si ustedes quieren saber un poquito de su historia, déjenmelo en los comentarios porque también es algo muy interesante. Y en esos tiempos, Henrik no tenía dinero, así que se puso a trabajar como periodista para poder sobrevivir. Pero su fortuna cambió por completo en el año de 1851, porque el súper famoso violinista Ole Bull lo invitó a que se acercara porque Ole Bull creó un teatro muy importante en la ciudad de Bergen, y lo que hizo fue invitar a Ibsen para que Ibsen pudiera escribir varias obras que se iban a poner en escena en ese teatro. Y de Ole Bull también les voy a hablar un poco después, su historia también es muy interesante. Él era un poquito excéntrico. Este teatro mandó a Ibsen a estudiar a Copenhagen en Dinamarca y a Dresden en Alemania. Esto fue algo fantástico porque cuando él regresó de sus estudios, escribió cuatro obras, las cuales fueron inspiradas en la poesía, el folclor y la historia noruegas. En 1857 y a la edad de 27 años, Ibsen regresó a Cristiania y justo un año después se casó con el amor de su vida, Susana Torensen, la cual lo apoyó muchísimo por toda su carrera y por todo el tiempo que estuvieron juntos. Y en 1863, Henrik, Susana y su único hijo Sigurd se fueron a vivir a Copenhagen y un poco tiempo después se fueron a vivir a Italia. Y en este último país duraron 27 años de su vida y fue aquí donde escribió sus obras más importantes. En 1867, escribió una obra súper reconocida que se llama Per Gint. ¿Les suena familiar? ¿La han escuchado en algún lado? Y en ella incluía mucho misticismo y criaturas del folclor noruego como los trolls. Y lo que más me gusta de esta situación es que cuando pusieron esta obra en escena, lo hicieron con la colaboración de Edvard Krieg, el cual compuso toda la música para esta obra. Y les puedo decir que la melodía más famosa de esta obra se llama En la antesala del Rey de la Montaña. Otra vez les vuelvo a preguntar, ¿la conocen? Y claro que la conocen porque esa es la melodía que yo utilizo al principio y al final de mis videos. Y creo que de esta manera ya se están dando cuenta el por qué elegí esa melodía. No fue algo al azar, chicos. La elegí porque aparte de que me fascina, está muy vinculada con la historia de Noruega. Pero en 1877 su estilo de escritura cambió y se hizo más del lado del realismo contemporáneo. Y esto lo podemos ver en obras como Los pilares de la sociedad o la famosísima Casa de Muñecas, la cual escribió en 1879. Y Casa de Muñecas es una de las obras que se ha puesto más veces en escena alrededor del mundo. Pero su obra maestra no llegó hasta el año de 1886, la cual se llama Rosmerholm. Y fue algo muy importante porque podemos ver que en estas obras él empezó a incluir algo que antes no se hacía. Y eso es poner como una historia o un transformo en cada personaje que al principio está como que oculto y conforme va pasando la obra se va desenvolviendo un poco, un poco. Y en 1891, después de haber vivido tanto tiempo en Italia, Henrik y su familia regresaron a Cristiania. Y él continuó escribiendo y siendo muy prolífico. Pero tristemente en el año de 1900 él se enfermó y su salud fue empeorando muchísimo, tuvo muchísimos ataques cerebrovasculares, lo cual hizo que estuviera en cama y que necesitara una enfermera. Y un dato que me pareció muy interesante sobre la muerte de Henrik Ibsen es que el 22 de mayo de 1906, Ibsen, pues como ustedes saben, estaba en su cama, estaba descansando porque estaba enfermo y tuvo una visita. Y esa visita obviamente le preguntó a la enfermera, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo ves al compa? ¿Se va a mejorar o no? Y la enfermera le dijo, sí, yo creo que va poquito a poquito, se va mejorando. ¡Ay, Jonathan! ¡Ay, Slapá! Jonathan quiere salir, pero estamos grabando, Jonathan, espérate. Y como les decía, cuando la enfermera le dijo al paciente, sí, Ibsen se está sintiendo mejor, él les dijo, por lo contrario. Y esas fueron sus últimas palabras porque él falleció al día siguiente. Y después de su fallecimiento, se abrieron varios museos en algunos lugares donde él vivió y también se creó un premio llamado Ibsen Prison que se les da a los escritores de obras teatrales. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? Yo pienso que la vida de Henrik Ibsen es muy interesante y aparte nos ayuda a recordar que aunque tengamos varios problemas, tenemos que seguir adelante y luchando por lo que nos apasiona. Y esto lo digo por eso de que no entro a la universidad, ¿eh? Me gustaría que en los comentarios me escribieran sus opiniones sobre esto y me digan si ustedes conocen algunas de las obras de Ibsen. Y también si ustedes quieren que les platique un poquito más sobre algún personaje histórico noruego, no se les olvide escribirlo en los comentarios. Y como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Ja-de-bra! A la edad de 1857, Ibsen regresó a Cristiania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!